En su juventud, él se enamoró del corazón de un hombre. Esto, imagínense ustedes, Adamari lo sabía. Hace tan solo unos días, Adamari López y Toni Costa salieron con la sorpresa, anunciando que estaban terminando su relación. Aunque ambos por separaron confirmaron su rompimiento, las razones detrás de esta separación no fueron públicas. Tanto la presentadora del programa Hoy Día, así como el bailarín y coreógrafo, dieron a conocer que juntos habían tomado la decisión de separarse tras 10 años de estar juntos y compartir una hija en común. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones que dieron a conocer tanto Elisa Beristain como Javier Seriani en el programa Chisme No Like, nos dejaron con la boca abierta, ya que ellos aseguraron que este rompimiento se debió a que Toni Costa le puso el cuerno a Adamari con un hombre. Aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! En una nueva emisión del programa, Elisa Beristain aseguró... Bueno, él le dijo que en su juventud él se enamoró del corazón de un hombre. Esto imagínense ustedes, Adamari lo sabía. Los presentadores relataron que este bailarín español no contaba con una enorme carrera antes de conocer a Adamari. Sin embargo, en el programa Chisme No Like destacaron que en la revista People en Español ya se había hablado de las preferencias de Toni Costa. En la emisión de esta revista también tocaron el tema de que no sabían las preferencias de Toni. Hablamos con algunos ejecutivos de esa época y nos dijeron, sabíamos que era... Y tenía fotos en el Instagram con sus parejas. Pero todo esto la cadena Univision le mandó que las borrara. De acuerdo con Javier Seriani, Univision le pidió a Toni Costa esta petición para que pudieran eliminar todo rastro de sus preferencias para evitar mayores revuelos mientras estaba casado con Adamari López. Tanto Javier como Elisa Beristain dijeron que desde un inicio Adamari López sabía que a su pareja no solo le gustaban las mujeres, sino también los hombres. Y esta preferencia era tanta que aseguran que la primer pareja amorosa de Toni fue de hecho un hombre. Toni se va de gira y a los meses se entera a Adamari que se fue junto con el colombiano Ángel de Jesús Calleo. En el programa Chisme No Like dieron el nombre de varias supuestas parejas de Toni Costa, como por ejemplo un bailarín también de nombre Mario López. De igual manera mencionaron el nombre de Ubaldo, de quien supuestamente Toni se enamoró en su juventud. Dice nuestro informante que Adamari se hacía la ciega ante todas estas evidencias. Según el informante de Chisme No Like, Toni Costa tuvo una relación con Ángel de Jesús Gallego en 2018. Y si nos ponemos a hacer cuentas, realmente no ha pasado tanto tiempo. Como Cereza del Pastel también se dijo que Adamari terminó con Toni. Porque le encontró unas cosas muy subidas de tono en su celular. Le encuentra por la fotografía gay. Ahí a principios del 2018 empiezan las cosas a estar muy mal entre ellas y los rumores. Fue en este momento que las cosas entre ellos ya estaban muy mal. Esto marcaría el principio del fin de la relación entre Adamari y Toni Costa. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.